No científica, pero sí de trabajo de redes, de trabajo de preguntas en las calles. Y uniendo todo eso, el 68% de la población cree que estas elecciones, que estas primarias fueron fraudulentas. ¿Ah, por Luis Abinader perdió? No, no. ¿Por no ganó? Eso es lo que la población cree. Ahí es un error. Pero dile a la gente que eso es en el imaginario. Las primarias son individuales, son individuales. El mismo día se estaban realizando las dos primarias. Ah, pero que es de aquí para allá y allá para acá. No, no, no. El PRM tenía un solo padrón en el que se ha dado el desfase. Es en el del PLD, amigo mío. Sea prudente. Eso es lo que la persona, la percepción. Pero dile a la gente que eso es en el imaginario de la gente. Que es lo que la gente piensa. Es lo que la gente, es lo que estoy diciendo. Es lo que la gente tiene. No es una investigación científica, dije al principio. Pero es lo que ellos sienten. Pero que es lo que él dice, Yerjan. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que la gente piensa. Eso no tiene validez. ¿Qué nosotros perseguimos? Lo que tú piensas no tiene validez. No, no, no. Con relación a eso no tiene validez porque no tiene un asidero científico. Continúa, Julio. ¿Qué nosotros perseguimos? ¿Qué vamos a hacer con él? Que la credibilidad de la Junta, que es importante que sea creíble, porque también está entredicho la credibilidad de la Junta. Al poner unas nuevas autoridades ahí, eso se fortaleció un poco. Al ver los hechos de ahora, bueno, pues la Junta está perdiendo credibilidad. ¿Qué es lo que se quiere? Que la Junta fortalezca su credibilidad, que es una entidad fuerte ante el pueblo dominicano. Para eso, nosotros, como PRM, si es necesario el conteo, si es necesario la auditoría, que se hagan todas las cosas para que la población pueda sentir que verdaderamente no pasó nada ahí y que las cosas se hicieron bien hechas. Esa parte quería aclarar. Julio, para ayudarte. Esa parte quería aclarar. Ah, perdón, ese fue ahí, aquí. Mira lo que dice Participación Ciudadana. Voy a ver si lo puede poner ahí. Participación Ciudadana, no Francis. 4.80% de los volantes emitidos no coincide con los votos que se emitieron a los candidatos. Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué sucede? El equipo de Leonel Fernández dice que se manipularon 671 mesas electorales y que eso incurrió en manipular cerca de 707.390 votos. Esta es la gráfica que tú... Entonces, esta es la gráfica que yo quiero mostrar. La gráfica de cómo iban las elecciones ese domingo, que se estaba viendo en la pantalla. Y las estadísticas que se estaban dando desde que inició hasta que estuvimos cerca del 80 y algo por ciento de los votantes, era un parámetro, si se puede decir, constante. La diferencia entre unos y otros nunca fue mayor. Y luego vemos que ya faltando en el 89 por ciento, ya computado, faltando pocas mesas, se le inyectó esteroide. Es lo que yo digo. Se le inyectó esteroide para que pasara... De 11.000 abajo, empatara y luego pasara a 26.000 arriba, lo que quiere decir casi 37.000 votos. ¿Qué puede pasar en esto? El equipo de Leonel se pudo haber dormido en los laureles y pensar que ya estaba ganado y que no necesitaba inyección de recursos. Y que el equipo de Gonzalo pudiera darse cuenta de la constante que estaba sucediendo y que a eso de las 3 de la tarde... A las 4 de mi mismo. No, no. Pero ellos inyectaron a las 3 de la tarde, de acuerdo a estos gráficos, cerca de 200 millones de pesos para conseguir la cantidad de votos que necesitaban para cambiar esa tendencia que se dio en todo el proceso. Es posible que fuera un asunto de astucia política mediática del momento que se estaban viviendo entre ambos precandidatos, donde había una colosal intervención con recursos y que la gente de Leonel puede pensar que ya estaba ganado. El tema es pensar cómo se dieron cuenta la gente de Gonzalo que eso estaba ocurriendo y que eso le dio la perjudicación. La pantalla es que en la pantalla personal de lo que tenían cada uno de ellos en su centro de cómputo, de los informes que ya le estaban dando sus militantes, sus representantes en cada uno de los colegios, porque estos informes llegaban a los centros. Los representantes, los delegados que tenían las actas. Claro, delegados que se iban dando cuenta con un padrón de concurrente de lo que estaba pasando. Y chulería. Y eso pues podía pasar al centro de cómputo de cada uno y podían ver la tendencia que estaba sucediendo. Lo chulo será cuando se puedan postear y comparar. Se pudieron haber dado. Por eso yo digo, fue una inyección de esteroides.